Yo llego imbécil con Alex Odoherty. Bueno, yo he venido hoy a contaros, a haceros una especie de resumen de todas las cosas que se me han ocurrido que podemos hacer cada vez que yo venga aquí. Estupendo. Vale. O sea, tenemos que ir eligiendo, ¿no? Un poco. Bueno, o ya iré eligiendo yo. Vas a hacer lo que quieras. Que vaya pasando. Bien. Que vaya pasando los días. No, se me ha ocurrido como... Mira, yo todo esto surge de... Esto se va a llamar proyecto imbécil. Estupendo. Porque imbécil es como se llama mi espectáculo, mi estudio de espectáculo, que es el que estoy haciendo o que empezaré dentro de poco a hacer en el Cine Capitol aquí en Madrid. O sea, el 26 de septiembre o el 2 de octubre casi ya empezaremos todos los sábados y domingos a hacerlo. Y imbécil es un espectáculo que está fundamentalmente dedicado a las palabras. Y en una amplia variedad, tanto palabras que nos gustan como que no, ¿vale? Por eso este proyecto imbécil es un proyecto exclusivamente dedicado a los amantes de las palabras. Para la gente que disfruta con las palabras. En proyecto imbécil nos gustan las palabras. Nos fascinan las palabras. De todo tipo. Nos gustan los nombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones. Todas. Las preposiciones son ante, bajo, 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 bajo. Son tan sosas además, pero... Son muy lindas. Nos gustan las palabras llanas, las agudas, las esdrújulas, las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas. Nos vuelven locos, la verdad. Agárramelo. Guau. Subvenciónamelo. Es que cómo suena. Ven acá para acá. Ven acá para acá. Me encanta. Nos gustan tanto las palabras que hasta nos gustan los nombres propios y los apellidos, que también son palabras. La genealogía y la heráldica me vuelven loco. Nos gustan tanto las palabras que nos cautivan las palabras de los pueblos, que eso ya me fascina. Nos gusta descubrir palabras en definitiva, porque las palabras van surgiendo, cada día surge una nueva y algunas se dejan de usar. Nos gustan tanto las palabras que hasta nos gustan las palabras que no nos gustan. Todas. Porque hay palabras repundantes, si tengas reconozcándolo. Bueno, depende de los gustos de cada uno. A ti una palabra que te suena bien o te suena mal, alguna palabra que te puede producir cierta repulsión, pues esas también las vamos a traer aquí y las vamos a descubrir. Hablo en plural porque queda guay, pero estoy yo solo en el proyecto de momento, ¿vale? Vale. Por eso en el proyecto Imbécil nos dedicamos a buscar y recopilar palabras. Y aquí te las vamos a mostrar dividiéndolas en estos apartados a categorías. Palabras deliciosas. Bueno, tengo que decir que no me ha dado tiempo de tener una cabecera para cada sección, ¿vale? Pero que tendremos algunas. Por ejemplo, la semana que viene es que traeremos más. Por ejemplo, la cosa que diga, palabras deliciosas. Jugando con el tono, bien. Exactamente. Hay palabras que da gusto decirlas, leerlas incluso para ponerlas en una estantería. Por eso os traeré, en mi molesta opinión, palabras deliciosas. Palabras que no sean muy comunes o que sí lo son, pero que por su sonoridad o por lo que sea nos gusta o nos fascina. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mira, a mí mis palabras favoritas son, por este orden, aparte de Imbécil, que luego lo explicaré también, Merienda. Es bonita, hasta ahora además muy apropiada, sí. Ataraxia. Ataraxia. Suena un poco fuerte, Ataraxia, pero... Serendipia. Esa sí me gusta. Bonita. Y Epifanía. Que luego también, si queréis, os explico qué significa cada una de ellas y de dónde vienen, y así lo vamos conociendo. Muy bien. ¿Ok? Suenan bien, sí. Efímero me gusta mucho a mí. Efímero. Ojalá, ojalá también me gusta. La J esta española. Efímero es esdrújula, claro, por eso te gusta. La genialogía y la heráldica me gustan mucho. También. Debe que ser, por haber sido yo también, haber nacido con este apellido irlandés aquí en España, que me he desarrollado esta afición por la genealogía y la heráldica. Iremos, también os caeré, pues, nombres particulares, apellidos curiosos, etcétera, que creo que hay muchos y muy divertidos. ¿Por qué lo pronunciamos bien el tuyo? Normalmente se pronuncia bien Odoherty. ¿Está bien? Está casi bien. Casi. Pero no pasa nada. A mí la pronunciación no me preocupa mucho. Me preocupa que se escriba bien. Odoherty es Odoherty porque tiene una G. Si no tuviera esa G, mi apellido ya, como muchos de los apellidos, que esto también lo veremos, van evolucionando y depende de dónde vayan viajando, pues van perdiendo letras o cambiando. Mi apellido hoy día se puede encontrar escrito de casi 200 formas diferentes. El que yo tengo, pues, como todavía tengo, conservo la grafía original de cuando mis antepasados emigraron de Irlanda, pues tiene todavía esa G. Muchas veces los irlandeses perdieron la G y por eso dice Doherty o perdieron la O porque los ingleses le obligaron a quitar eso como... O sea, que se pronuncia Odoherty. 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 Lo que hemos adoptado aquí tampoco creo que... Al menos que nos gusten lo digamos bien. Está bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Seguimos. Otra que también sería otra que a mí me gusta mucho. Esta sí tengo cabecera, no sé si la tenéis aquí. ¿Sí? Cabecera o cabecerita. Yo la llamaría cabecerita. Cabecerita. De momento. ¿Qué tipo de palabra? Dime. Discovering Words. Me gusta, me gusta. De pueblo. De pueblo. Discovering Words de pueblo porque es que yo, mira, en imbécil, una de las cosas que me he propuesto es allá donde vaya voy a ir descubriendo palabras. Las palabras que se usan en los pueblos. Me refiero a esas cosas que solo se dicen en tu pueblo y que no están en el diccionario ni van a estar y que no conocen ni en el pueblo de al lado. Se te escapa y te miran raro. Exactamente. Y que cuando tú escuchas a alguien hiciendo esa palabra y dices tú, ¿es de mi pueblo? ¿Sabes? Sí, es de tu pueblo, claro. Pues esas palabras yo cada día, como ya llevo un tiempo haciendo este espectáculo, tengo muchas cosas recopiladas y cada día que vaya haciendo algo, os traeré las tres o cuatro nuevas palabras, depende del sitio donde haya visitado. Qué buenas giras, ¿no? Bueno, esperamos tenerlo. Sí. O si no, cuando también lo hago aquí en Madrid. Cuando lo hago aquí en Madrid me sale gente de todos lados. Entonces, pues también os contaré. Claro, puedes aprovechar. Me salen unas palabras muy alucinantes, os lo puedo decir. Sí. Después, también tendría, por ejemplo, la siguiente apartado. Palabras nuevas. ¿Por qué? Palabras nuevas. Palabras jóvenes. Me refiero a las palabras que utilizan los jóvenes. Porque hoy en día... Que se mezcla mucho el inglés, hay mucho anglicismo también. Mucho anglicismo. Es el diccionario. Sí, sí. Si quieres estar en la onda, en la movida, al loro, ¿me entiendes? Pues tenemos que aprender qué palabras están diciendo los jóvenes. Porque de verdad que empiezan a hablar ya de una manera que no se les entiende. Sí, ahora en la pandemia se puso muy de moda, bueno, son anglicismos lo de webinar, ¿no? Utilizar la web para conferencias, sí, a raíz de otras aplicaciones como el Zoom. Sí, también ha surgido, bueno, y toda la jerga de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Zumear también. Zumear suena un poco más raro. Me ha zumeado esta mañana. Pues también os traeré muchas palabras. Jóvenes, de acuerdo, sí. Y cinco, palabras repugnantes. Ya no solo por el contenido de la palabra, sino por el sonido, ¿no? Por cómo suenan esas palabras. Por cómo suenan y muchas veces, claro, nos dejamos llevar por también a donde nos lleva y lo que significa. Claro. Hay palabras que no nos gustan o que nos dan mucho coraje, que esa es una expresión que a mí me gusta mucho. Me da coraje. Una cosa muy de Cádiz, muy de mi pueblo. O grupo de palabras, palabras que hacen daño a los oídos y a la vista. Son perjudiciales para la salud. Palabras que por cómo suenan o por lo que evocan, porque el poder evocador de las palabras es muy fuerte, nos desagrada simplemente escucharlas. Por ejemplo, alguna de esas palabras. Mira, hay tres. Yo creo que los oyentes tienen alguna mente también. Por eso, que eso también quiero decirlo. Ahora hay que abrir teléfonos, ¿eh? Sí, vamos a ver el número de teléfono por si alguno quisiera llamar y hablarnos de las palabras que le repugnan o las que adora. Es en 900-137-137, ¿vale? Y también nos pueden escribir a nuestro perfil en Twitter, que es arroba tarde lo que tarde. También nos pueden decir ahí que las palabras que... Perfecto. O incluso al mío. Yo también cada semana voy a provocar que la gente me cuente sus cosas, sus palabras y las traeré para acá. O si quieren hablarnos ahora mismo, podemos en un ratito dar paso a algunas de esas llamadas. Palabras repugnantes. Por ejemplo, a mí hay una que ya no suelo... A ver, ¿cómo suena? Gurruño. Gurruño. Gurruño suena regular, pero gurruño depende de lo que sea. Pero tiene un matiz bonito también, ¿no? Sí, tiene su cosita. Y esta otra ya no por lo que significa. Hemorroides. Claro. Sí. Es que te lleva directamente a un sitio. Te lleva a un sitio. ¿A qué sitio te lleva? A un sitio. Mira, te lleva a esta palabra. Que a mí me da mucha redundancia de mi pueblo, que es cerete. Cerete está referido a... Pues yo creo que proviene de la etimología. Aquí quiero que está casi clara, que es del cero, el cerito, el ano, por así hablar correctamente, el cerete. Y cada vez que hago del cerete, se te pone la boca así, se te pone boca de cerete. El cerete. O, por ejemplo, gargajo. 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 O cascarria, que es muy linda también. ¿Cascarria, sabéis lo que es cascarria? No, ¿qué es cascarria? La cascarria es el bicho de la nariz. Una cascarria. Tenemos ya a un oyente que quiere hablar de su palabra. No sé si la redundante o la que más adora. Tomás, que está en carretera. Hola, Tomás. Hola, hola. Tomás. Yo. Hola. Hola, Tomás. Hola, Tomás. Hola, buenas tardes. Hola. Tengo la palabra cuando preguntan, ¿qué tienes? Dime lo que haiga. Uf. Uy. Lo que haiga. Lo que haiga. Sufres, no te duela. Esa es una expresión, ¿no? Esa es una expresión que también está mal. Sí, tenemos que abrir otro apartado para expresiones mal, que yo tengo unas cuantas. Lo que haiga, es verdad. Que es muy así informal y es incorrecta, en realidad. Totalmente. ¿Y no te gusta nada o te parece algo incluso entrañable en lo que haiga? A mí no me gusta nada. No te gusta nada. No, no, no. Tienes razón. Porque si empezamos a normalizar esto, tendrán que, además, incluso incluirlo ya en el diseño de los padres. Es un vulgarismo. Y los jóvenes de ahora hablan muy mal, ¿eh? Hablan muy mal. Sobre todo escriben muy mal. Eso es todo. Por el WhatsApp nos lleva a abreviar todo, ¿verdad? Nos lleva a abreviar todo, la vida rápida y los mensajes de WhatsApp. Y al final es verdad que se cometen muchos errores. Bueno, muchas gracias, Tomás, que también creo que está por ahí, desde Tarrasa. José María. Hola, José María. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tienes aquí a Alessodó Gerti hablando de palabras. No sé si le quieres sugerir alguna que te guste, que no te guste. Cuéntame, por favor. Mira, a mí hay una especialmente que no me gusta. Hay muchísimas, ¿eh? Pero una sería Cazurro. 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 Un tonto del... Un Cazurro, sí, sí, sí. Pero esa no te gusta o sí. ¿Perdón? ¿Te gusta esa palabra? No, no. Esa palabra no me gusta. No te gusta, Cazurro. Pues yo lo encuentro ahí un punto divertido. Sí, es que depende cómo te lo digan o quién te lo diga, sobre todo. Y voy a decir otra expresión terrible, pero es como todo, ¿eh? Que en realidad es muy útil, pero es verdad. Es como todo. Que habrá gente que le guste Cazurro, gente que no, pero que... Cuéntanos la tuya. Cazurro. Y una que te guste. ¿Una que te guste, José María? Bueno, ya se ha ido José María, pero creo que está por ahí Laura, desde Mataró. Hola, Laura. Hola. Hola. A ver esa palabra. Encantadísima, enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Laura. Hay muchas palabras que no me gustan tanto como otras, pero esta es que hace muchísimos años que me gustaría que la sacasen de el diccionario de la Real Academia. Expulsada. Vaya. Muy bien. Viejo refiriéndose a personas. Yo soy mayor, comillas. Ah, vale. Pero vieja es un trasto, un mueble. Sí. Se tira, ¿no? Algo que se desecha. Pero refiriéndonos a personas, tendría que ser mayor. Mayores. Muy bien, Laura. Mayores. Con mayúscula. Es esa acepción de la palabra que es un poco despectiva, claro, ¿no? Como hablamos ese melón. Sí, que es muy despectivo. Despectivo. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias. A ver si llega hoy desde la Real Academia. Gracias. Pues sí. Le mandaremos un WhatsApp de tu parte. Seguro que nos están escuchando, de hecho. Y tenemos también por ahí a María, que llama desde Madrid. Pero qué exitazo el primer día. Sí, totalmente. María. Hola. ¿Es a mí? Sí. Sí, eres María, ¿no? Sí, sí. Hola, María. Hola. Nos estabas escuchando, nos estabas escuchando a Alex, ¿no? Sí. Hablar de palabras, cuéntanos. Es que escuchaba como muy de lo lejos. Digo, a lo mejor no están conmigo. Estoy contigo. Estamos contigo en todo. Estamos contigo a muerte. Vale, pues mira, a mí hay muchas palabras que no me gustan. Pero una de las que voy a destacar, que me suena fatal, es contra más veces te lo digo peor. El contra. El contra más, ¿no? Que también es otro vulgarismo. No está bien utilizado el contra más. Está muy mal. Sí, pero que la utilizan, incluso políticos, he oído yo, algún político, y digo, pero qué metedura de pata. Total, sí. Estamos hablando de cantidad, no de... y por ejemplo, la que me gusta, voy a destacar una, que bueno, me gustan muchas, pero la que más es solidaridad. Muy bonito. Oye, pues muchísimas gracias. Solidaridad es una palabra. Solidaridad, encima la palabra también, no podemos dejarnos llevarnos por la emoción. Pero es complicada eso. Oye, me están diciendo que están llamando muchísima gente para hablar de las palabras. Gracias, María. Ha sido llegar, Alex, y un éxito inmediato. Voy a tener que venir más días. Vas a tener que venir la semana que viene, de hecho, emplazamos a los oyentes a tu sección de palabras la semana que viene para que nos llamen y hablen contigo también de todas las palabras que te gustan, que no te gustan. Si quieres cada día, como voy a traer una variedad distinta, pues que hablen de lo que voy a hacer. Pues sí. También hablaremos de palabras inventadas, porque hay gente que se inventa las palabras para comunicarse con su pareja, con sus amigos, con lo que sea, se inventan palabritas. ¿Sabes? Qué bueno. Ahora recordamos teléfonos para la semana que viene. Una categoría más de palabras de las que nos vas a hablar. Pues esa que te he dicho, palabras inventadas y la última, que es un poco fuerte, pero creo que es necesario. No, tú no lo díela. Palabrotas. Palabrotas. Porque las palabrotas son palabras también, tienen derecho también a salir en este programa, así que estudiaremos las palabrotas y veremos cuáles son nuestras favoritas, variedades de palabrotas, distintas maneras de insultar, etcétera. Por supuesto, también hablaremos de los insultos arcaicos, que es un tema que me apasiona. Tienes de todo, ¿eh? Sí, hombre, chico, yo de verdad, yo no quiero que me echen. Vamos a terminar la temporada con un diccionario. Oye, ¿qué es esto de imbécil University? Pues mira, es que, ¿sabes que no todo el mundo disfruta de las palabras? Hay gente que sufre con ellas, hay gente que le afectan las palabras. Sí. Las palabras que parecen una simple reunión de letras con un significado, pero ese significado también se puede interpretar. Para esa gente que se dedica a interpretar las palabras de los demás, he creado la imbécil University. Ajá. Imbécil University es un centro dedicado a la gente que sufre con las palabras, que las interpreta, pero mal. Imbécil University es un centro de interpretación, de interpretación de palabras. Imbécil University, la universidad de todos los imbéciles, ofendidos, tiquismiquis, tergiversadores y gente que no pilla la ironía, acude a ella para perfeccionar su técnica interpretativa. Por eso aquí hemos dividido en cuatro campus distintos, ¿eh? El que podemos tener, primero, el University of Offense for Delicate People, ¿eh? Gente muy delicada, la universidad, a la que va la gente muy delicada, que casi todo le molesta. Gente que sabe decirte qué palabras son ofensivas y cuáles no. Gente que tiene esa habilidad, que ha estudiado en la universidad, por supuesto, tiene un degree. Cuyo lema es, te puedes meter con lo que quieras, menos con lo mío, ¿eh? Eso es lo más importante. La número dos, que yo le tengo mucho cariño a esta universidad, que es la Tikismiquis University. Para la gente que le pone peguitas a todo, cuyo lema e himno a la vez es... ¿Vale? Y el Institute of Irony, que es el Institute of Irony for Slow People, una academia internacional. El instituto al que va la gente que no pilla la ironía, gente que hay palabras que pasan por su lado y ni las huele, ¿de acuerdo? El lema es, estás mejorando mucho. Y hay un último apartado ahí, ¿no? El último, sí. La universidad más cara, inaccesible y peligrosa de todas, que es el Tergiversen College. Como suena, ¿eh? For Inventing People. Y aquí es donde va la gente que directamente coge unas palabras y las cambia por otras. Y ahora, Alex, lo siento, pero tengo que tener la última palabra. Por favor. Llegan las señales horarias y las noticias hasta el próximo miércoles, Alex, y aquí estamos en 5 Minutos con Agatha Ruiz de la Prada, lo más comentado de la Crónica Social y vamos a mirar también hacia atrás, gracias al archivo de Radio Televisión Española. En 5 Minutos sigue aquí en Radio Nacional, tarde lo que tarde. Con Alex Odogarty.